Hola gente de la internet, ¿cómo están? En este vídeo quería mostrarte las posibilidades que tiene el método de elementos finitos en geotecnia para estudiar cosas complejas, por ejemplo, cómo es la extracción de un geosintético que está introducido dentro de una capa de arena. Si es un tema que te interese, quédate por aquí. La consulta viene a ver cosas como estas, ¿no? ¿Cuál sería la interacción entre el suelo y un geosintético en un plano de refuerzo si se le coloca una fuerza de extracción? De hecho, esta presentación está basada en simular algo así como esto. Esta es una tesis de grado que estoy utilizando como referencia, ¿no? En la página 30 de esta tesis hay algo así. Esto es lo que quiero hacer. Quisiera simular un suelo que se le va a aplicar una sobrecarga que está introducido dentro de una caja y vamos a ver cómo se comporta cuando se intenta extraer con una fuerza este geosintético. De esto se trata el ejemplo. Con este ejemplo no pretendo hacer una tesis de grado, ni mucho menos, sino simplemente mostrar el potencial del uso de estas herramientas, como por ejemplo el método de elementos finitos en geotecnia, para analizar problemas que no son obvios a primeras. Y mostrar una cantidad de relaciones que se pueden establecer, y mecanismos de falla, inclusive ver qué es lo que puede pasar dentro de una estructura, utilizando modelos muy sencillos que podemos hoy en día, con las herramientas que tenemos, llevar a una complejidad tan grande como queramos. En este punto, si le gustan nuestros vídeos, por favor denle a like. Igualmente, si no le gustan, haga lo mismo y díganos por qué para ir mejorando. Gracias. Este es el modelo que hemos empleado. Consiste en una caja que tiene dos metros de ancho, un metro de alto, y tiene estos puntos que hemos introducido previamente, para colocar después el refuerzo geosintético. Como hemos hablado muchas veces, es muy importante que en esta etapa ya está incluida toda la geometría de todo lo que va a ocurrir durante la ejecución de este modelo. Otro secreto que sería compartir con ustedes es esto que está aquí. Aquí, como condición de frontera al borde, lo que hemos hecho es que hemos colocado estos puntos para modificar esta condición de frontera cuando vayamos a hacer análisis geotécnico. ¿A qué me refiero con esto? Que en esta oportunidad, aquí va a haber el elemento que va a impedir el movimiento horizontal, pero que una vez que empezamos a aplicar la tensión, eliminamos ese elemento de ahí. Eso se hace específicamente para que simular el caso físico de lo más cercano a la realidad que sea posible. Entonces, otra cosa que hemos hecho ha sido refinar estas líneas, y esta línea que está aquí está refinada de tal forma de que podemos captar con la mayor precisión posible todo lo que ocurre dentro de esos elementos. El problema lo hemos dividido en cinco etapas. La primera, aplicamos las tensiones originales de partida. Después, aplicado eso, empezamos a aplicar una fuerza de extracción. Y ahí vemos cómo va variando la fuerza de extracción hasta que llegamos al máximo, donde se produjo la inestabilidad y lo que he hecho es que voy reduciendo esta fuerza hasta el mínimo que sea posible. Empezamos con una fuerza de extracción de 0.5 kilóton por metro, después pasa a 1, después a 2, después a 4, después a 18, teóricamente debería ser 16, pero no llegó a 16, sino llegó apenas a 15. Entonces, con el elemento finito podemos ver un montón de cosas, porque si vamos directamente al análisis podemos ver cuáles son las tensiones sobre el geosintético. En este caso es 0, pero por las cuestiones típicas de los modelos pues aquí hay un montón de decimales que están aquí, o sea que es 0 prácticamente para un ingeniero, pero obviamente al construir esto y al dejar aquí un geosintético pues la tensión no es exactamente 0, eso tiene una rigidez que va a hacer que parte de la tensión no se transmita aquí abajo. De todos modos es prácticamente imperceptible, vamos a ver cuáles son las tensiones en totales, en verticales, prácticamente es imperceptible, pues un ingeniero es imperceptible, para un físico quizá no. Bueno, al ir aplicando las cargas yo lo que voy a hacer es que voy a borrar a que no se vea esto de colorcitos de momento. Yo voy aplicando la carga y a medida que vamos aplicando la carga vemos que la tensión por compatibilidad, aquí hay un rozamiento con la ley Morculom que hemos establecido y vamos viendo cómo esa tensión se va trasladando al material y cómo va reaccionando. En el punto pico es 34, hemos aplicado 0,5 y claro, la integral de toda esta curva es donde está aplicada la carga. Aquí vemos la parte de la distribución de la carga. Si bien puntualmente aquí tenemos 0,5 kN, el punto máximo que toma el CO sintético es 0,34. Interesantísimo cómo va avanzando esto, 0,70, 1, 1,48, 3,18, 6,94 y 13,86 que es lo máximo que hemos podido aplicar. Esa es cuando aplicamos una carga de 15. Bueno, quería enseñarles esto porque aquí es cuando empezamos a ver las cosas que no son obvias para los modelos. Si vemos los esfuerzos totales nos estamos dando cuenta que hay un incremento en el esfuerzo horizontal que es Z. Perdón, el esfuerzo vertical es X. Disculpen ustedes. Aquí está. Vemos que hay un incremento aquí importante, ¿no? Vemos que aquí está tranquilamente a medida que vamos aplicando la carga es porque esa carga se va a convertir en una reacción contra las paredes de este elemento. Aquí vemos los efectos de borde, ¿no? Que son tan importantes, ¿no? En estos problemas cuando miramos las cosas a esta escala de laboratorio. Pero es interesante porque nos va a estar enseñando mecanismos de cómo operan las cosas en la realidad y cómo un ensayo de tracción cuando uno lo utiliza pues hay que tener sumamente cuidado las condiciones en el laboratorio de trasladarlas directamente al campo porque puede ser que no sea lo mismo. La norma, la AASHTO, nos dice que en el contacto no deberíamos utilizar sino dos terceras partes aquí en este elemento que llamamos geomaya terreno que les enseñé antes no deberíamos utilizar sino dos terceras partes del rozamiento. Aquí hemos utilizado el 100%, es un ejemplo, ¿no? Pero es bueno de tomar esto en cuenta para ver cómo se ajusta la realidad a este tipo de problemas. Vamos así con la parte del análisis, ¿no? Aquí vemos, vamos a ver el cortante qué le pasa y vemos cómo se forman aquí zonas donde hay grandes tensiones cortantes que son los que hacen fallar realmente al suelo y cómo se va plastificando también, ¿no? Cómo se va plastificando hasta que se produce la falla. Aquí tenemos un 19% de deformación plástica, o sea que, claro, ese suelo ya no existe, ¿no? Está completamente en nuestro modelo pues está casi rompiendo la estructura del suelo. Bueno, son las cosas que tienen los elementos finitos, ¿no? Si tiene alguna duda o alguna pregunta de este tema de los elementos finitos, con mucho gusto yo la respondo. Puede dejar su comentario, su pregunta en la parte de abajo. Encantado de poderle atender e inclusive invitarle también al grupo de soporte de Geo5 donde atendemos este tipo de consultas y que les pueden resultar interesantes a todos ustedes. Entonces, ya vieron amigos como que con un modelo de elementos finitos sencillitos podemos simulazar una cantidad de cosas interesantes. Antes de irme solo quería decirles que este elemento que es una conclusión importante, ¿no? Cuando uno aplica una tensión sobre un elemento y fíjense ustedes que una vez que pasan 25 o 30 centímetros con esta rigidez, con estas características de estos materiales por el amor de Dios, o sea, es para este problema, vemos que la tensión prácticamente no existe. Con lo cual, aquí nos podría hablar de cuál sería la longitud de solape que deberíamos tener en otro material, ¿no? las normas pues recomiendan diferentes solapes, voy a hacer un vídeo al respecto, la norma inglesa cuando tiene una gran deformación dice unas cosas, pero aquí vemos que este modelo pues tiene sentido, tiene sentido físico de las cosas que estamos viendo. en todo caso amigo les invito a dejar su pregunta a cualquier consulta por favor, allá abajo tiene un espacio para hacerlo y estos son los dos vídeos que le va a recomendar YouTube a seguir, suscríbase y hasta muy pronto amigos.